Este video es puro zacate, puro zacatillo, zacatón. Aquí en el río Colombia, quien sabe como se llamara ese zacatón. Parece trigo, hasta parece té de limón, miren como está cerrado de monte. Muy bonita la naturaleza, bonita, bonita. ¡Princes! ¿Ya te cansaste? ¡Hombre que te vas a cansar tu mujer! ¡Vas! ¡Echa la mocha! ¡Ey! ¡No corras tanto porque no vas a cansarte rápido! ¡Niña! ¡Ey! ¡Ven! ¡No corras tanto, burrilla! ¿Dónde está la niña? ¡Hay que búscalo! ¡Princes! ¡Búscalo! ¡Búscalo! Ahorita vamos a caminar para allá, para donde están las antenas. ¿De qué lado? A ver qué, a ver qué miramos. Nomás andamos cotorreando aquí. No, no hubo trabajo, pues nos vinimos a caminar aquí un ratillo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito parejo! Nomás falta que nos vaya a salir un león. Un león. Se mira bonito. Allá está Frankie de River. No, es Colombia. Es Colombia Río. Y allá en el cerro, todas las casetas. Aquí está chido porque está todo entabimentado. ¡Espérate! 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 ¡Dámelo! ¡Ey! ¡Espérale! ¡Espérale! A este lado. Allá para enfrente, para allá cuando voy caminando. Perdón. Está un parque así bien bonito. Mucha gente viene a acampar aquí. A ver, se pone chido el ambiente. Vamos a ver las antenas. Y aquí estoy corto de ellas. No más que... Hay que ver. Si no tienen un sopilotón ahí. Está bien lleno de árboles. Vamos. ¿Ya te cansaste? Esa mujer como camina No es cansado, chiquilla Eh, aquí mi caso me hace El que anda cansado soy yo Hasta las antenas Hay que acercarlo, hay que acercarlo Ahí está Ya la caminamos un rato y yo Ahí vamos Ya le puse las manotas Sorry Oh, acá está otro laguito Yo puedo que aquí Vienen a tomar agua los venadillos Esa es una huilotita O torcacita o paloma Como le llamen Ahí está la niña Bonita naturaleza De la princesa Ahí Bueno, racilla Pues yo pienso que hasta aquí Se va a terminar este video Pues ahí fue un videito Nomás para Para no perder la costumbre Pero pues Échenle ganas Y ahí estamos Y no se les olvide Sigan apoyando al canal del Colimilla Y estamos al puro semelón Un saludo para Mauro Para Coco Rafa Osvaldo Mauro Pues Para todos Para toda la raza Y aquí estamos Aquí estamos y no nos vamos Y ya casi vamos a andar despidiendo este video Cochina Uy 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 A la gente no le gusta ver esto Miren, ven ese parqueadero de trailers Ese parqueadero de trailers es un amigo y yo Aquí tengo el río Como unos Si me hubo caminado Como unos cinco minutos Y allá está Allá está mi carro Ahora tenemos que llegar Con la princesa A ver Ahí está mi carro Hasta ahí vamos a llegar ahorita Ahora sí Ya llegamos al carrito Ya nos vamos a ir Ya nos vamos a despedir La princesa y yo De todos ustedes ¿Verdad princesa? Aquí hay sombrita bebé Vente Vente Ahorita te voy a dar tu agüita Para allá caminamos un ratito Para acá caminamos un ratito Y así Anduvimos A ver si con eso Señora Esa señora A ver si la conocen Maribela Jalisciense No falla caminar Ok racía Pues aquí los vamos a despedir de este video Y pues nos miramos en el próximo Suerte y bendiciones para todos Gracias por ver el video Y ya nos vemos Y ya nos vemos Y ya nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video